¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Junca! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Solo quieres a Rosita? ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estamos animados o no estamos animados? Bueno, 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 que ya se acaba el año, ¿eh? ¡Anda! 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 ¡En la leche de la vieja! ¡Anda! 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 Bueno, 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 bueno. ¿Y ayer qué? ¿Le hicieron alguna enocentada o qué? ¡No! ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Bueno. Yo ayer fui bueno. Bueno. Bueno, 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 bueno... Bueno, 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 no. Bueno, en el jarabe que tiene mi suegra para la tos, le puse un laxante. Y ahora no se atreve a toser. Porque se van las patas abajo. Y está pasándonos más mal, pobre. Buenas noches, Jaimito. ¡Hombre! ¡Hola, don José Luis de los Morenos! ¿Qué tal? Hola, hola. Nunca le han dicho que hacer esas inocentadas tan pesadas es de muy mal gusto. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¡Vaya! ¿Y a usted no le han dicho que trabaja cada semana como me hace trabajo usted a mí? ¿No sienta bien para el cuerpo? ¿Eh? ¿Qué pasa? Pues no. No me lo habían dicho. Yo creía que el trabajo era salud. Sí. Siempre y cuando el trabajador no pague al jefe para que se forre. ¿Eh? ¿Cómo hago yo? ¿Qué pasa? ¿Que a usted no le han hecho ninguna inocentada o qué? A mí no. Lo que pasa es que aquí algunos bailarines querían ponerle a usted en el líquido de las lentillas vitriolo. ¿Vitriolo? ¿Y qué será vitriolo? ¿No? ¿Ditriolo no? ¿Ditriolo? ¿Ditriolo? ¿Di... ¿Qué es tú listo? Dilo tú. Aquí todo el mundo se ríe y... Es un líquido corrosivo. ¿Ves? Es un líquido corrosivo. Que se pone pa' no... Pa' no corrosiver. Pa' no corrosiver. ¿Eh? Claro. Y a usted... Pues a mí sí me han gastado una broma. ¿Ah, sí? Y estoy muy mojeado. Vaya. Un gracioso me ha pinchado las cuatro ruedas del coche. ¡Vaya por Dios! ¿A usted? ¿Al coche? ¿Al coche? ¿Al coche que usted tiene? ¿Al nuevo que lo ha comprado y que tiene la segunda planta en la plaza 47? ¡No me diga! ¡No me diga! ¡No me diga! ¡No me diga! ¡Que se le han pinchado las cuatro todas! ¡Las cuatro! ¡Onda! ¡Zarausto! ¿Dónde dice que tenía yo el coche? ¿De dónde? ¿De cómo? En el... ¡Ese! Que el... Que el... Que el... Sí. Usted no sabrá nada de esto, ¿verdad? Se le mueven los belfos como a mi San Bernardo. ¿Habéis visto lo que me ha dicho? Que se le mueven los belcros... Como al Bernardo. Es de... Que esto es la sombra de Atuna. Que... Que... Bueno... ¿Usted sabe algo de esto? ¿De San Bernardo? No. De las ruedas del coche. No, no. Me ofende. Me ofende. Me ofende que usted... Que usted piense que yo le pude hacer algo a usted. ¡Qué tan bueno es! ¿Seguro que usted no sabe nada? No, de verdad que... Porque el guarda de seguridad me ha dicho... Que este gamberro... Me había dejado una nota... Es que... En el limpia para brisas... Es que... Que decía... Tócate al huevo. A ver... De esa nota usted no sabrá nada. Claro, claro. Es que... Y usted se los habrá tocado, claro. Claro, claro. Es que claro... ¡Jaimito! No... Yo... Pero... ¿Quién habrá sido... El... 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 Que le habrá puesto a usted esa nota... Y... Y es que... Como yo lo enganche... Se va a enterar, hombre... Es que no hay derecho, hombre... Eso... A un pobre hombre como usted... Que está mayor... Que ya no se puede usted cambiar la rueda... Así como así... Es que... Es que usted está mal de las artrotis... Y de los... Que ya usted está... Con una edad considerable... Que ya huele a podrido a veces y todo... Pues casi prefiero que me empinchen la rueda... Que lo que me está usted diciendo... Pero desde luego... Espero que usted no tenga nada que ver... Se lo juro... Porque estoy muy enfadado, eh... Es que usted es... Es que... ¿Cómo se nota que usted no es americano? ¿Cómo se nota? ¿Y qué tiene que ver los americanos conmigo... Y con que me pinchen las ruedas? Vamos a ver... Yo le voy a explicar... Resulta que los americanos... Yo he estado... Estos días de navidades... He estado viendo películas de americanos... Y hay que ver cómo celebran los americanos las navidades... Son diferentes a nosotros... No tiene nada que ver... Es inverosimil... Es verdad... Vamos a poner ejemplos... Vamos a poner un ejemplo... Vamos a suponer... Estamos viendo una película de americanos, ¿no? Y ellos, por ejemplo... Se ve cómo están adornando el árbol, ¿no? Un árbol como este, ¿vale? Y ellos ponen la estrella en la punta del árbol... Y un letrero que pone... Meryl Ascrisma... Que para el que no sabe americano... Quiere decir... ¿Eh? Esto... Aquí, ¿no? Aquí somos diferentes... Aquí, cuando estamos poniendo la estrella... Dicen... ¡Mari, que me pardo la crisma! Somos diferentes... Es verdad... Allí... Otro... Otro suponéis... Allí es tardía de acción de gracias... No... Aquí no... Aquí después de ver cómo te queda la casa... Después de la noche buena... Dicen... ¡Mardita las gracias! Somos diferentes... Allí... Ve... A... A los... A los Robert... A los Robert... Que en... En americano se dice Robert... Que va con Junior... Al bosque... A cortar un árbol de 10 metros... Pa' ponerlo en la casa y decorarlo... Pa' que lo vean los Hogwarts... Oiga... ¿Qué está hablando? ¿De coches? El Ann Robert... El Junior... El Howard... Son los nombres de la familia americana... A usted se refiere a... Robert... Junior... Howard... Cuando vuelva de Ecija... Nos llama... Fue... Al Robert... Al... Sáquese la patata de la boca... Por favor... Que es que no le entendemos... Y a los Quinders... ¿Está usted hablando de los huevos? Sí... A los... Bueno... El caso... El caso es que... Los... Los Robert... Iban... Con el Junior... Iban al bosque... A cortar un árbol de 10 metros... Pa' decorarlo en casa... Aquí no... Porque ellos lo meten en un coche... Lo cargan... Venga... Porque saca un palillo... Venga... Aquí vas con tu padre... A la Plaza Mayor... A comprar un árbol de medio metro... Y la que te lías... Poca... Ay... Que ven... La mierda... El árbol... A ver... ¿Dónde lo meto yo ahora? Abre el maletero... Tiene que bajar los asientos... Para meter el árbol... Se carga la rama... El coche lleno de esas... Cosas verdes del árbol... Y bueno... La que lías... Poca... Y cuando llega a casa... ¿Dónde va el árbol? La pregunta del millón... Porque... El Belén... Sabemos todo el mundo dónde va... Que va en ese mueble... Donde están los retratos... De los familiares... Que esa época de Navidad... Los quitamos para poner el Belén... Pero el árbol... Detrás de la puerta... No que molesta... Al lado de la calefacción... No porque se seca... En el paso de la puerta... No porque cada vez que le da... Se caen las bolas... Y solo tenemos dos... Totá... Que siempre lo pone... En el sitio que más molesta... Siempre... Y pone las luces... Pone los decorados... De los árbol... Y todo... Y cuando lo va a enchufar... Vení a ver el árbol... Vení... 2000 vatios de luz... Ahí... Venga... Que hacen intermitencias... Mira que juego más guapo... Mira, le aprieta el botoncito... Mira, mira... Ahora se mueve por aquí... Que al botoncito no le dan más... Porque quién va a pasar por el árbol... A darle el botón todo el rato... Nadie... Totá... Que deja allí el árbol... Y por la noche está durmiendo... Y la puerta de la habitación está abierta... Y ves por el pasillo... Las luces que destellan en verde y rojo... Que parece que está durmiendo... En una farmacia de guardia... Yo tengo unérdota... Tengo unérdota... De bueno... Ya sabéis que en la época de Navidad... Pues se bebe mucho, ¿no? Y bueno... Tengo una nota que venía... Mi cuñado... Borracho perdido... Llegó a casa... Y se lo encontró... Mi cuñada... Delante del árbol... Con el carné de conducir en la mano... Dándole explicaciones al árbol... Y mi cuñada... ¡Paco! ¡Paco! ¿Qué pasa? Y él... Que no ve las luces que están aquí... Haciendo las pruebas del alcohol... ¡Paco! 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 ¡Pero! ¡Que esto es el abeto! ¡Ostras! ¡Alberto! ¿Qué haces aquí en casa? ¡Paco! 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 ¡Pero! ¡Paco! 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 Ya decía yo que hacía un guardia civil en el comedor de mi casa con tantas bolas. Hay que ver si es que... es que vamos. Bueno, ahora les voy a dar a ustedes un consejo. Cuando acabe la Navidad y cuando acabe todo, no tiren los árboles a los contenedores. No, no, llévenlos a sitios donde los pueden guardar o plántelos como yo. Yo hace siete años, ojo, eh, con sus siete noches, eh, bueno, alguna más, eh, igual, plantee, esto lo ha entendido usted, eh, ya era hora, ya, bueno, pues plantee un árbol hace siete años y no crece. Y mira que lo he regado, que lo he regado, que lo he regado y no crece. Y es que me han dicho que es artificial. Y se ve que estos se riegan poco. Tócate los huevos. Hay que ver. Y otra cosa, otra cosa que le voy a decir, resulta, que guapa, resulta que los americanos dicen que ellos tienen un Santa Cruz mejor que el de ninguno. Un huevo, un huevo para los americanos. Ya quisieran tener, ya quisieran tener los americanos Santa Cruz de Tenerife como tenemos nosotros. Hombre, es verdad. Hombre, es verdad. Hola, hay que ver. ¿Qué le ha pasado, señora? Que está ahí, 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 ahí. Que haya esa camiseta. Hay que ver. Es que como se acaba el año, pues aquí está, hola, venga, colocado, venga, total, que lo que estaba diciendo, venga, que rule, que rule, que se me va la olla a mí ahora, así, eso quería decir, ah, otra costumbre de los americanos que también estamos cogiendo aquí, hola, es lo de los carcetines, los carcetines que ponen los americanos en las chimeneas, ponen los carcetines, ¿eh? Es verdad, los ponen, yo los puse un año, me dejaron tres plantillas de boroló, es verdad, son los de goles, no los había pillado, resulta que hay otra tradición que dice, el carcetín contra más grande es, el regalo es más grande, ¿no? Entonces, yo este año he pedido un BMW, pero como no tengo carcetines tan grandes, he cogido el sombrero de José Luis Moreno, es verdad. Oiga, usted que está tan informado de Papá Noel y de todas esas cosas, ¿cómo hace Papá Noel en América? Porque, no sé, parece que usted sabe de todo. Papá Noel en Están Todos Unidos hace... ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¿Y aquí? ¡Aquí dicen cuña! Y bueno, muchas gracias. Y ya les voy a contar, bueno, el nérdota de los nérdotas más grande que se pueden ustedes imaginar. ¿Estás tú bien? ¿Qué bien he pedido o qué? Están bajos aquí todos ellos. Bueno, lo de los americanos, esta enérdota, y con este me voy a despedir de todos ustedes, deseándoles que mañana pasen una feliz noche vieja. No, mañana no, pasó. Claro, es que yo pasan los días que, vamos, ¿eh? Parece que follé cuando estaba aquí. Se me va la olla, es como el garbanzo que se fuma un porro y se va de la olla. ¡Oh, oh, oh! ¡Igua, igua! ¡Dónde! Bueno, pues les voy a contar los americanos cómo hablan, ¿eh? Es que, qué raro, ¿no? Cómo hablan. Yo lo sé porque una sobrina mía hizo lo de los intercambios, ¿no? Se fue ella unos días, están todos unidos, allí lejos, ¿no? Entonces, donde estaba el otro vino a la casa de mi sobrina también, ¿no? Y se llamaba James. No, no, Bond no, James solamente. Eso en las películas solo, señorita. Entonces, entonces, el chico este americano quería hacer con mi sobrina lo de... Sí, es verdad. Porque en América y aquí lo de... Es igual, no varía nada. Eso en todos los sitios es igual. A uno les puede gustar más a otro menos, pero el ay, 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 es todos sitios igual, ¿eh? Total, que estaban ellos y el americano le estaba diciendo a mi sobrina, le estaba diciendo... Déjame que te toque el hui-huichu. Puede sonar fuerte lo que estoy diciendo. Yo lo pillé allí y yo me estaba ahí, a ver, es que le voy a meter un galletón americano que se va a ir de aquí a, vamos, a la Tatua de la Libertad. Y otra vez, déjame que te toque el hui-huichu, hombre, mujer. Y mi sobrina, que no, que te voy a dejar yo que me toque el hui-huichu ahora, hombre, ¿eh? Que es muy tarde, no, no. Venga, hombre, un poquito solo, un poquito el hui-huichu y ya está. ¿Que no? Pues sí, al final dijo que sí. Al final, al final mi sobrina, al final mi sobrina dijo, vale, pues venga, tócame un poco el hui-huichu. Y el americano sacó una guitarra y dijo, hui-huichu, americlima, hui-huichu. Muchas gracias y feliz año. Gracias.